¿Qué pasó, Lupita? ¿Otra vez mi papá? Mira, si vuelve a marcar, tú dile que no me encontraste por ningún lado. Sí, 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 tú dile eso. Y dile a la señora que ya voy para allá. Bueno, cuando regrese. Bye. Bye, bye. Buenas tardes, ingeniero de Reyes. Queríamos hablar con usted por lo del despido de aquí de los compañeros. Cirilo, me apena enormemente. Tengo una junta muy importante. Será en otra ocasión. Con permiso, lo siento mucho. Con permiso. Revista Nuevo Rico. No se va a acordar de nosotros por un buen tiempo, ¿sí o no? Sí, sí. Pinche bola de jodidos resentidos por su país. Está como está. ¿Encajó? ¿Encajó? ¡La tuya! Ya llegué, familia. Ay, Fran, qué bueno que llegaste porque estoy a punto de volverme loca. ¿Por qué, mi vida? ¿Qué pasó? Tu papá queda llamando todo el día y estoy harta. ¿No te dijo que quería? Pues no sé, que algo había pasado con tu abuelo, pero que él te lo quería explicar. Oye, ¿otra vez estrenando mi vidita? Es para la boda de Paloma. Lo vi en sax en oferta y no me pude resistir. Y a ti te compré una corbata y unas mancuernillas de oro Moon Blanc divinas. ¿Te gusta? Es dolce. No, no, no. Está muy bonito, está muy lindo. ¿Verdad? Por favor, mi vida, ya páran las tarjetas que están a tope, ya. Sí. ¿Y los niños? Tony, Katy, vengan a saludar a su papá. Acuérdate que mujer que no gasta, hombre que no progresa. ¿Qué pasó, chamacos? ¿Cómo están, eh? ¿Eh? ¿Qué novedades? Oigan, ¿por qué no se han cambiado? ¡Me saqué 10 en historia! Y a mi Sara y Lalia me escogió para ser la cenicia. ¡Ah! Pues qué bueno, porque ¿qué creen? Yo también les tengo muy buenas noticias. ¿Qué es? No, 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 no. Vayan con Lupita, nos cambiamos y cenamos. ¿Qué pasó? ¿Sí te van a dar más ocasiones? No, con más ansia, Marilena.